Yo he llegado donde la mamá de la amiga mía a buscar un hielo. Entonces, después que salí a buscar el hielo, pasé al colmado y compré dos panes y sabor. Entonces, cuando llegué a la casa, no salió ni la niña ni la amiga mía. Entonces, para mí, que ella andaba con la niña. El vecino le dijo, mire, esa mujer está durmiendo y tiene su marido, ese lo soy bruto. Y yo, entonces, he llegado, he entrado para adentro de la casa, le he dicho, María, pon esa gente en su puesto para que no haya problema. Tú sabes cómo es tu marido y tú sabes cómo es el mío. Esos tipos estaban dando vueltas, para mí que eran policías, no eran ladrones. Entonces, ellos se pararon y me han preguntado por un tal muchacho. Entonces, yo le he dicho, no, yo no conozco a esa persona, yo soy nueva por aquí.